Los funerales por la soberana británica Isabel II que ha estado 70 años en el trono han devuelto a la actualidad a Juan Carlos I que sigue en Abu Dhabi desterrado, ya saben desde hace dos años. Contemplamos desde España con una cierta envidia sana esa institucionalidad británica, esa flema que hace que se pasen por encima casi todos los escándalos que ha protagonizado el hoy a rey Carlos III y buena parte de su familia. Todo ha desaparecido como por ensalmo y sin embargo aquí todavía tenemos pendiente muchas cuitas con quien fue nuestro jefe de estado durante 40 años. Sin ir más lejos ahora mismo la polémica es si Felipe VI y Leticia deben saludarle cuando esté él con la reina Sofía en la abadía de Westminster en el funeral por Isabel II. Claro que deben saludarle y creo que la ocasión es propicia para que España empiece a reconciliarse con su pasado más reciente. Más pronto que tarde tendremos que afrontar el funeral de Juan Carlos I que es un hombre que va para los 85 años. Cómo se ha afrontado de forma absolutamente planificada el de Isabel II y entonces tendremos que preguntarnos qué tipo de entierro queremos para una persona tan relevante como fue el anterior jefe del estado en nuestras vidas, en nuestras instituciones y en todo lo que es la historia del país y deberemos respondernos a esa pregunta que le queremos con unas exequias como las que va a tener Isabel II o enterrarlo en una tumba sin nombre.